¡Vamos! ¡Vamos a la bienvenida a los agarros que llegan con patas y las señoras, ¡invenidas a la! ¡Tú me gustan con los agarros! ¡Vamos! ¡Vamos! O los viejos estén tomando a la izquierda. ¡Vamos! ¡Listo de las dos! ¡Fuerte de la casa! 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 Gracias, gracias, nena, gracias a toda la prensa que está aquí presente, gracias por estar aquí compartiendo este momento súper especial con nosotros, que para nosotros, pues la familia RTS es muy importante. Es un honor poder darle la bienvenida oficial y también pues abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra casa televisiva RTS. Y nada, un conjunto de muchas emociones hoy van en nuestros corazones, en el corazón de Carlos y en el mío, no solamente de los dos, sino en toda la producción y en todo RTS. Y sabemos que también todo el público televidente que nos está viendo en estos momentos. Como les decía, pues agradecerle. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Emi, que para mí es un honor trabajar junto a ti. Desde el momento que me dijeron que iba a tener una compañera como tú, que aparte ya te he conocido desde antes, no solo me llenó de mucha emoción y felicidad, sino también, como te dije antes, agradecerte por haber confiado en mí, al canal, por haber confiado también en mí, en mi talento, en mi trayectoria. Y sobre todo también ustedes que han venido hoy, se han venido a la molestia, de venir acá a nuestra casa, agradecerles de corazón por este proyecto que viene, por más que ya haya existido el programa, yo siento que vamos a hacer un programa nuevo con su esencia. Es mi perspectiva y lo que vamos a hacer con Emi, junto a todo el equipo de producción que estamos trabajando todos los días, es sacarla del estadio. Porque hay cosas muy interesantes que me han dicho que son totalmente distintas a lo que han sido los años anteriores. Y para mí, que me hayan llamado con ese toque característico, que se me conocen, que un poco sacaba un poco de la línea de no estructural, no. No me gusta tampoco estar muy cerrado y cuadrado, porque muchas veces se sale a la cadena, pero siempre manteniendo igual la postura y sabiendo que la responsabilidad de nosotros como conductores es mostrarle al televidente un entretenimiento sano, puro y sobre todo desde el fondo de nuestros corazones. Nosotros tenemos que sacar lo que hay adentro para que la gente reciba, que es todo lo que hay. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que hace rato ansiábamos compartir esta noticia de manera oficial. Claramente muchos de ustedes son una recena de información. Sí. Y el tema de que combate venía, se venía ya dando hace varias semanas, hace varios meses, pero RTS tendría que oficializarlo. Y así como este lunes, efectivamente lanzamos oficialmente que combate bien en este 24. Gracias por ese cariño que se ha mostrado en redes, gracias por el cariño que también nos ha transmitido. Como canal estamos felices de Carlos y de Amy, que ha sido un tema bastante intenso, que ha generado muchísima expectativa. Es un casting que se hizo desde octubre. Hace muchísimo tiempo se hicieron castings individuales, luego se hizo varias pruebas en pareja. Y ellos mostraron desde el edificio una química increíble, que al final, en conjunto, porque en el coquire, en la decisión que no se toma desde fuera del país, fueron ellos los encogidos como DUPI, sin miedo a equivocarnos y sabiendo que viene un reto para ellos, un reto para nosotros. Y estamos felices de aceptarlo. En los años que he estado en la televisión, siempre he mantenido una muy buena relación en cada lugar que he trabajado. Tengo buenas referencias de amistades en los lugares donde he trabajado. Y eso creo que también implica y ayuda muchísimo, porque siempre me he enfocado en no llegar a la parte más de... de... ay, como decir, la parte de... no quiero decir, falado, pero decir, ay, cómo vas a hacer falado. El estudio quiere llegar a la parte artística. Me he enfocado más en la parte artística, que en querer llegar a ser famoso, sino es, más que nada, no escribirme como artista. He estado en la parte de danza, estaba en la parte de un musical, en la parte actoral, que va a seguir siendo mi pasión, y voy a seguir así, y lo voy a seguir estudiando. Y ahora que se abrió este abanico, que es la producción, para mí es un placer enorme. Sí estuvo dentro de los nombres, ella y varias personas. ¿Vivinina? Sí, sí. Estuvo dentro de los nombres, claramente. Una chica muy talentosa, pero... No... nunca hicimos un casting, no hubo una propuesta formada, no se llegó a hablar de nada, de dinero, de dupla... Eso nunca pasó. Y te digo, o sea, estoy de vuelta ya la 13 de septiembre, soy la única persona que terminó en contacto con el mundo exterior, con el tema animadores, y tal, y... ¿Dónde se vio? A todos. A todos Dios, para... para mostrárselos. Nosotros. Lo vamos a ver en pantalla, un video con... ¿Vale? 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 Son más de 500 metros cuadrados de construcción, estamos preparándolos. ¿Vale? 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 Quiero dar algo muy feliz para ustedes. Estamos felices de poder compartirlo. Tenemos muchísima expectativa de... de cada... de cada varilla, de cada... estructura que estamos construyendo. Es... estamos felices en realidad. ¿Vale? 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 Hay juegos aéreos, hay... hay un montón de cosas nuevas por... ¿Vale? 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 ¿Vale?